El club de béisbol y sotopos de Barranca Bermeja participa en el campeonato nacional interclubes categoría sub 14, el cual se desarrolla en Cincelejo. La novena barranqueña se clasificó a la tercera fase de este torneo. Contentos porque el día de ayer ratificamos nuestra clasificación como terceros aquí en el torneo interclubes de Cincelejo categoría sub 14, donde participan novenas de Sucre, de Bolívar, de Córdoba y pues Santander también está presente. Un logro para la ciudad lo que hace esta novena, que sin contar con una liga local, dejan en alto los colores de su tierra. A pesar de que no tenemos liga, pues todavía algunos entrenadores, algunos clubes se mantienen y esto es lo que nos motiva a viajar. Esperamos que todas estas noticias positivas sean parte principal para que el gobierno municipal nos ayude y nos tenga el estadio acorde para poder practicar. El campeonato se desarrolla desde el fin de semana anterior y han sido varios los juegos que han disputado. Ahora esperan seguir ganando para soñar con llegar a la final y por qué no traerse el título para Barranca Bermeja. David, el club hizo Topos todavía te recuerda.